Perú es uno de los destinos de mayor atractivo en Sudamérica y uno de los más importantes del mundo, ofreciéndonos la posibilidad de descubrir su fascinante y rico legado histórico, vinculándolo a su realidad actual en medio de paisajes que nos quitarán el aliento. Cusco, la ciudad sagrada, situada en la región suroriental de la cordillera de los Andes, la ciudad del Cusco es la principal meta turística del Perú y una de las más importantes de América. Cusco es además una ciudad mestiza y colonial, con espléndidos templos y casas señoriles que surgen sobre fundamentos de roca finamente elaboradas, y con una rica gastronomía formada de platos que combinan en modo magistral los productos de los Andes con aquellos que introducidos por los españoles. Tipón, a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Cusco, fue parte del dominio real del Inca Yahuarhuaca, lugar dedicado al culto religioso del agua y de la agricultura, con importantes acueductos y subterráneos torrentes canalizados. Para los amantes de la naturaleza, estamos a dos pasos de importantes monumentos arqueológicos como Hatun Rumío, Kenco, Pucapucara y Saxa Ihuaman. Saxa Ihuaman, imponente ejemplo de arquitectura inmilitar incaica, construida con grandes bloques de granito y destinada a la defensa de la ciudad del Cusco, del ataque de los Andes. Inti Raimi, o fiesta del sol, realizado en Saxa Ihuaman, donde podemos apreciar estas tres hermosas terrazas a modo de zigzag. El Inti Raimi se celebra el 24 de junio en pleno solisticio de invierno. Cusco llegó a ser la capital de uno de los más grandes imperios precolombinos, el Tahuantinsuyo. Su nombre quechua, Cusco, significa ombligo del mundo, por el hecho que de ella partían una vasta red de vías que unía prácticamente todo el territorio sudamericano, del sur de Colombia al norte de la Argentina. Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno. Se encuentra a tres horas de viaje en tren desde Cusco. También se puede llegar a ella a pie por el Camino Inca en tres o cuatro días, descubierto en 1911 por el explorador norteamericano Jairan Binga. Es uno de los más extraordinarios ejemplos de arquitectura paisajística del mundo. Centro de Culto y Observación Astronómica Comprende dos grandes áreas, una agrícola y la otra urbana. Los esperamos en Cusco. Han escuchado la música del Grupo Janu del Cusco. Autores y compositores de música autóctona, en base a instrumentos ancestrales. Compositores Alberto Gamarra, Gustavo Cutimbo, Éver Almonacid y Jesús Vargas. La música autóctona, La música autóctona, La música autóctona, Hold on, listen.